Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro con las noticias del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV. Una de las bandas fundadoras del rock nacional, Alma y Vida, estuvo en Maipú y nos regaló un concierto inolvidable. Fue dentro de la programación del ciclo del municipio Maipú en Concierto y ante una sala colmada de espectadores. Para todos ustedes y para revivir esa noche inolvidable, hoy compartimos un especial con alguna de las mejores canciones. Entonces, a ponerse cómodos frente al televisor y a disfrutar. Tuve un canto sin estrofas Unas manos lo robaron Fue tan solo uno de tantos Nunca nadie supo de él Hoy mi canto es un lamento Homenaje a la verdad Tan absurda como cierta Tan impuna y tan brutal Ese tiempo ya pasó Hoy mi canto es un lamento Hoy mi canto es un lamento De cenizas de dolor Sin caber así de pie Ese tiempo ya pasó Y se anda cumpliendo en un secreto del fin Pero está tan solo Que nunca vivirá Que pobreza que el pajero no sabe volar Tan amigo hay canto Que me puede encerrar Ser de estar Ser de estar la rega Que me encierra y no me deja pasar Preso es el que tiene canto y no me hace ni más cantar Preso está la piel que quema y cree que no quiere quema ¡No! ¡No! Qué deseo Preso está la rega que te encierra y no te deja pasar Preso es el que tiene canto y no se anima a cantar Preso está la piel que quema y cree que no quiere quema ¡No! Entro está porque si elna ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Atentos a las necesidades de los vecinos, ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. Seguimos con el especial de Alma y Vida, la legendaria banda de jazz que deleitó a más de 400 personas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Policía Comunal del Partido de Maipú. 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 y el hijo de mi amor los tres tuvieron un día por un futuro mejor yo burlé con él yo grite con él y soñé también sabor amargo el que tiene con el ámbito de dolor mi pueblo estaba quemando yo porque no lo he escuchado no lo he escuchado no lo he escuchado no lo he escuchado yo grite con él yo grite con él yo grite con él y te con él con él con él con él con él gracias hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!